Música Música Lo abandoné y no sabía que yo la estaba queriendo Y desde que ella se fue siendo troncada mi fe que va muriendo, muriendo Lo abandoné y no sabía que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, a donde iré sin su amor Música Acunao entre los sones de serenata y de pandango Acunao entre los sones de bandoneones nació este tango Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte Yo es que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar y siento cerca la muerte Es por eso que esta noche siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía que yo la estaba queriendo Y desde que ella se fue siendo troncada mi fe que va muriendo, muriendo Lo abandoné y no sabía que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, a donde iré sin su amor Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, a donde iré sin suerte